¡Suscríbete al canal! Por usted y por la memoria de mi padre, vamos a matar hasta el último guerrillero de este país. Llegó la hora de organizarnos, señores, de armarnos, de formar un ejército que defienda los derechos de nosotros, de los ganaderos, las autodefensas campesinas de Colombia. Notamos que en la televisión, donde está proliferando el género, no había una historia que contara todo este drama de los paramilitares, de toda esta historia reciente de Colombia tan amarga a veces. Y me di a la tarea de investigar para escribir un libro que se llamara Los Tres Caínes, que narrara la historia de los tres hermanos castaños más connotados, que eran Vicente, Carlos y Fidel. Se llama la serie Los Tres Caínes porque está documentado que estos hermanos, por su ambición, por las circunstancias de la vida también a veces, terminaron matándose unos con otros. Fidel y Carlos manejan un sino que es un poquito trágico, que los lleva de pronto a un desenlace fatal y es que siempre se están enamorando de la misma mujer. Eso pasó y así lo documentamos. Es obvio que uno no puede llevar la realidad al 100% al libreto porque se necesita generar y crear unas subtramas que tengan una dramaturgia que es a la que la gente le apuesta cuando se sienta a ver un programa de televisión. Por ejemplo, historias de amor, historias de vida, entonces digamos que el 80% de la serie es realismo, basado en hechos reales, basado en documentos, basado en testimonios y el 20% ya es dramaturgia que el escritor le da a cada guión para hacerlo más atractivo al televidente. Ya no la cobramos, Carlitos.